Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a comenzar con la segunda parte de MediVille 1, la parte donde nos quedamos. Bueno, tengo el ojo tapado porque me apareció algo en el ojo y como que se me hinchaba, ¿me entienden? Y he estado así varios días, pero bueno, ya va a desaparecer un par de días más, pero igual, pues no voy a estar sin grabar mucho tiempo. Y bueno, ya pues, comenzamos con la segunda parte de MediVille 1. Comenzamos en 3, 2, 1. A ver, en la anterior parte pasamos el cementerio, pasamos el mausoleo y esa montaña donde caían varias piedras, ¿no? Si no se acuerdan, pues pueden ver la parte anterior, esta en el canal. Y bueno, pues ahora continuamos con la siguiente parte. La capilla, no sé, algo. No sé qué significa eso, ya bueno. Carajo, oh, carajo. Muere, muere, perra, muere. Mientras tenga un ojo puedo seguir jugando, así que no hay problema. Con un ojo me basta. Muere, perra. Muérete, manito, muérete. Coño de tu madre, huevón, muérete. ¿Por qué no te mueres? Ya. A ver. No, no, no. No, no, no. No, no. Puta que imbécil soy. Vamos. Muerte perra. Ya lo matamos. Matamos a ese hijo de su pinche y barata madre. Vamos, vamos, vamos. Carajo, mierda. ¿Dónde estás perra? Mueron perras. Jajajaja. Ya, concha la madre, este... Uy, coño de la madre, ¿le vamos por acá? Carajo. Mierda. 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 Murieron todos. Jajajaja. Después. Mierda. Dice rojo, ¿no? A ver. Mierda. Ya, agarramos una menta roja y una menta... Bueno, no es menta ya, pero yo le digo menta porque quiero. Puta que huevón. Mierda. Ay, coño de la madre. El cáriz, puedo agarrar el puto cáriz. ¿Dónde está el cáriz? Mierda. Mierda. Le he dado un pergamino... O sea, partitura... Donde están... Pergamino puta que huevón. Donde están las notas que faltaban para que termine su melodía. Él es el fantasma de la ópera. Por si no lo saben. Ahora lo sabes Ya este No había mucho rival, puta que hago Ya vamos por acá, vamos por acá Este ya vamos, vamos Carajo El se llama Ser Daniel Fortescue No Fortescue como dicen otros tipos No, no es Fortescue Es Fortescue Ser Daniel Fortescue Él solía ser el hombre de confianza del rey Era por así decirlo Su caballero principal Y pues durante la guerra con Sarok Este, él muere Él es el primero en morir Pero como él era el primero El preferido del rey Y pues, él queda como el héroe, ¿no? Titulo el cual él no merece Y pues él ahora está buscando merecerlo Ahora que Sarga vuelto Ya pues El demonio del corazón No, el corazón del demonio Es su único punto débil Ay, concha tu madre No, no Ja, 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 perra Carajo Corre, huevo Chao Pasamos al nivel Y ahora vamos al salón de los héroes A canjear nuestra Nuestro cáliz Ay, este huevón Otra vez va a hablar De sus héroes Ya, no me importa huevón Me importa muy poco Lo que digas, en serio Otra vez tú, Panchito No, Panchito no Entonces con quién Pepito Tampoco Pepito La madre Ah, esto soy yo Puta que huevón Ah, con Luchito ¿Cómo vas con las armas? No tan bien, Aiza Toma, todo mi martillo de guerra Aplastará cualquier cosa Y no será No se gastará como un mazo Aceptar, obvio Ya me dio su pinche mazo Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando ¿Saben qué? O sea, si tú mueres en este juego Y no has guardado Te vas a carajo ¿Sabías? Regreso al cementerio Otra vez Coño Ay, concha de tu madre Ese truco es para ustedes, la masa Uy, coño De tu madre Me iba de la mierda Si me caía Uy, puta Que huevón Soy conchas Madre Ya Revive Puta huevón ¿Cómo me vas a revivir ahí? Hijo de puta Eres para revivirme ahí huevón Eres bien hijo de puta Para revivirme ahí carajo Hijo de perra Hijo de perra Para revivirme ahí huevón O sea, yo he avanzado Puta por las huevas ¿Y a dónde chucha subo entonces? Allá ¿Y a qué dice acá? Eh, ¿Quién es inteligente? ¿Quién es el esqueleto inteligente? Entonces Recuerda que hay muchos más secretos Más seres secretas como esta A través de la tierra de Galonward Algunos ofreciendo Más Algunos ofreciendo más que solo tres tesoros Uy, coño Ya, este No me quiero caer No me quiero caer Somos bolsos bien fuertes carajo No me quiero caer No me quiero caer Ballesta, ballesta Oh, coño Es el escudo de cabajón Puta que huevón Oh, esto es que aparecen de la nada Esto es huevón de eso Ya llega el pincho Oh, esto es huevón de eso En serio Hola, están llegando ya Están que aparecen Pero por montones, ¿no? Oh, esta madre Esto es huevón de eso No me voy a caer No me voy a caer No me voy a caer El carajo esto El mundo El mundo viviente Está más allá De estas puertas de calavera Eh, maestro De tu puta madre Ya Ya, yo puedo abrirla Ya, pero Todavía no quiero abrir Quiero ver qué hay por acá Ay, chucha No puedo verlo No sé Uy, pero hay vida Quiero agarrar esa huevada Puta No te callas huevón Ya, porfa, porfa No, no te caes Uy, carajo Ay, huevón Esto es huevón de amarilla Ay, huevón Esta huevón de amarilla Esto es Escucho que un huevón Me está siguiendo Me he quedado Pero, puta No puedo ir más allá Espérate Vamos por acá A ver qué carajo Hay por acá Uy, huevón Te caes, huevón Uy Te caes, huevón. Te caes, mueve la mierda, huevón. Vamos, 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 estamos cerca. Ay, cucha, madre. Carajo, huevón. Deja de hacer eso, puta madre. Puta, no te caes, por huevón, te caigas. Vida, 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 huevón, vida, agárrala, agárrala, por favor. Ya, vamos, sigamos, 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 sigamos. Vamos, 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 carajo. Cuidado, huevón, cuidado. Ay, 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 huevón, casi me cae, casi me cae. Uy, te caes, por no te caes. Adiós. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárate para la batalla con los guardianes del cementerio! WTF ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡MES! Los guardias malignos han sido bendecidos Tú has reclamado el poder de correr rápidamente Oh, qué bueno ¿Qué quieres, basura? Todo ha cambiado afuera de la necrópolis Después, más allá de este camino Más allá de este camino, más allá Hago mucho chuse, allá vamos Joder, quiero agarrar vida, puta No mal, perra ¿Otra vez, huevón? ¿Qué quieres? ¿Por qué sigues acosándome? Bravo Fortescue, acéltame tu mierda Jack, please Ay, me da huevada esto Dame vida, huevón Obvio que voy a agarrar progresa, ¿no? Que voy a jugar para dejarlo ahí, o sea, no, pues, no sé, huevón Eso, este, miren, podemos ir por acá O, podemos ir por acá Y hasta aquí llegamos en la parte 2 de Medieval 1, ¿sí? Este, déjense comentarios, ¿sí? ¿Dónde quiere que vayamos? ¿Aca? Este, que se llama, eh, campos de los espantapájaros O a la Tierra Encantada Ustedes díganme a dónde quieren que vaya, este, primero Creo que tengo que ir a ambos, sí o sí, no sé Este, y bueno, pues, eso fue todo por hoy Gracias por ver el video Deja tu comentario Dame gusta, manito arriba Y comparte el video con tus amigos, por favor, ¿sí? Que me ayuda bastante eso Nada, aguante mis redes sociales Lee la descripción Está acá abajo Léelas, por favor, léelas Léelas, por algo les pongo Y nada, eso fue todo por hoy Este, más tarde creo que voy a subir un video De la parte, de la versión japonesa de Medieval Es parecido ya Solo tiene un cambio Este, básicamente tiene un cambio en el personaje Pero el resto es más o menos igual Una que otra sin cambio Pero bueno, ya lo verán Este, y nada Gracias por ver el video Cuídense, buenas tardes Y adiós